Fantasy Eventos Fantasy Eventos ofrece un servicio integral y al mejor precio para el festejo de los cumpleaños del más pequeño de la casa. La propietaria del emprendimiento nos comenta más al respecto. Fantasy Eventos es un salón de eventos infantiles que está dedicado exclusivamente a eventos para niños, no solo cumpleaños, sino también despedida de grado, día del niño, todo lo que usted quiera celebrar para que tenga relación con su chiquito. Entonces Fantasy Eventos está para eso, para esos Fantasy Eventos. Nosotros lo que hacemos es tomar la idea de la persona que venga a contratar el servicio y la desplasmamos en la decoración y en el servicio en general, porque nuestro servicio incluye todo lo que usted quiera, tenemos planes que incluyen desde las tarjetitas de invitación, pasando por la ambientación, la comida, el personal a cargo de los juegos, el mozo, una supervisión, y además de eso, la torta, las sorpresitas, todo está incluido dentro del paquete que nosotros en este momento tenemos para ofrecerle a todos los papis. Además de eso, podemos organizarle el Día del Niño, por ejemplo, a los colegios, estamos capacitados para recibir a la cantidad de chicos que quieran, el local tienen una capacidad para, por ejemplo, 100 adultos, 50 niños, si van a estar sentados. Si fuese un Día del Niño, lo que normalmente se hace es tenerlos de pie y se sientan solo para la merienda, entonces podemos tener capacidad para más gente. Los juegos que tenemos son juegos a los que los niños les encantan, los chicos juegan mucho en los juegos que tenemos, la cama elástica, el tejo, el ping-pong, el fútbolito, el globo loco, además de la interacción con la gente que trabaja con nosotros.